Salcajá Salcajá, el limpio vocablo que te nombro, en mis oídos melodiosos suena. Mi nombre es María Fernanda López Ramírez. Salcajá, un ósculo de amor quisiera darte, que cura plenamente tus alcoholes. Mi nombre es Edna Samara Castillo de Dios. Oh Salcajá, te duño bien amado, donde exhalo su cristino latido. Mi nombre es Karol Sofía Soto y Soto. Salcajá, mi humilde corazón entristecido, que prendió a mar tu suelo iluminado. Mi nombre es Alicia Luzana Soto Soto Bando. Salcajá, yo quiero recorrer con la mirada el mágico jardín de tu cintura. Mi nombre es Jennifer Lenemur Cordelia. Oh Salcajá, remanso de agua clara, que bajas las estrellas a tu suelo. Mi nombre es Elsie Anely Rodríguez Díaz. Salcajá, formando el tosete a un leve el cielo, cual sí el creador que maestros adornaron. Mi nombre es Stephanie Mireidy Valdés Ruiz. Salcajá, en el interno arcón de mi memoria llevo tu dulce imagen retornada. Mi nombre es Ángeli Jimena Valdés Ruiz. Les saluda cordialmente Astrid Lorena Estrada Minera, reina del 33º Certamen Literario de Juegos Florales Nacionales, dedicados al ilustre poeta Dr. Werner Antonio Ovalle López. Les hago una cordial invitación a que asistan a nuestro gran baile de coronación e investidura a realizarse el sábado 13 de agosto, a partir de las 20 horas, en el Salón La Villa del Centro de Convenciones de Salcajá. Amenizado por el Grupo Internacional La Reunión y la Marimba de la Municipalidad. Los boletos están a la venta en Confiexpress. El precio de las mesas en preventa es de 300 quetzales y el día del evento será de 325. Incluye cuatro entradas. Los esperamos no falten.